Vale Buenas, soy Dota, me acabo de mirar Kaiju Eh... Y es un capitulo muy... Osea, la película ha estado bien Obviamente yo, ¿no? Visualmente esta espectacular La parte en la cual se parte la puta columna Para pegarles la polla Pero, en si, como capitulo Es un buen capitulo de final de temporada Porque es basicamente eso, osea, es un capitulo de final de temporada Y ya esta Como he dicho antes, este anime manga es re básico Para ahí ni para mal Ta cual Ta cual No, no hay nada que Ni bueno ni malo, es básico Ta cual Y no es espectacularmente básico como, por ejemplo, Hiruma Que ahí donde resalta todo lo bueno, ¿no? Aquí simplemente es básico Lo bueno es que ya, sinceramente, prefiero estas mierdas La verdad, osea, después de No se, Poku no Hero, Blitz Pues aquí lo que guste, vale Pero bueno, básicamente la pelea es Kakka reventando al viejo de mierda Básicamente, ¿no? Se deja de mariconadas, ¿no? Y nos rellenan un huevo con los demás Osea, básicamente tenemos un montón de relleno Con los colegas de Kafka Con la wifi ayudando, bla, bla, bla Básicamente para tener un poco más de esto No, al final el Kafka básicamente Pero el control por completo, ¿no? El bicho se lo come Pero en el último momento, cuando esta a punto de reventarlo Se apuñala a sí mismo Se apuñala a sí mismo para demostrar que es humano Lo jodido es que se apuñaló el núcleo Osea, que iba a morir Pero con suerte lo curan Le meten en un modo Dragon Ball No Y pues, básicamente el rubio dice ¿Sabes qué? Como que es un poco una subnormalidad matarlo Cuando básicamente me ha violado a mi El número uno, ¿no? Asi que, ¿por qué no mejor lo usamos? Y ya está El ejército ha hablado No hay mucho más que hablar Y ya está, esto es todo con vidrio Es que es re básico, ¿vale? Porque, tal cual Ay, sin precedentes Ay, no sé qué Que me quemáis los huevos rubios que tengo Ya está Es que era básico, osea Tal cual Y la pelea tampoco es nada espectacular Tiene algo raro, no sé, es una pelea entre los dos Adándose de hostias No hay ningún momento, digamos, boom No, porque cuando igual, cuando... El momento que me jode es entre cuando se regenera y esta parte Literalmente, se regenera a partir del núcleo Osea, básicamente como, ah, vale Joder, ¿no? Y bueno Bueno, después de eso vemos que el Kaiju número 9 Eh, le gusta el ajedrez Y ha hecho otro Kaiju Creo que, creo que en el manga van por el 15 ya Si Ni idea Un poco más Si Creo que hubiera estado mejor que en el capítulo anterior hubiese hecho la pelea entera Y en este hubiese hecho un epílogo más... De hablar Si, creo que si hubiese quedado mejor Ahora me lo prometo, es que en sí no tengo nada malo que decir Tampoco nada bueno Porque es, mucho antes, re básico No, eh... Si, si es lo que hay, dale like No, eh... No, eh...